La Compañía Ligera de Combate del Batallón 116 de las Milicias realiza la exploración para detectar la posición del enemigo mientras avanza el batallón de la policía nacional revolucionaria. Un tanque con ametralladora les causa numerosas bajas. Era contra tanque emplazado con fuego de FAL y su ametralladora nuestra y entonces sobre las 10 de la mañana, media mañana, llega Gine Luigacía con dos ametralladoras 7,92 pesadas. Se queda uno protegiéndome, el flanco izquierdo para yo no ser rodeado porque estamos muy cerca al enemigo en la curva número 2 y empiezan los milicianos inmediatamente a abrir fuego contra la artillería. 38 muertos y cerca de un centenar de heridos fue el saldo del combate que aniquiló el último reducto mercenario en Girón. Gracias a esa valentía, a esa firmeza, a esa tenacidad de los combatientes, impidieron que el enemigo avanzara. Alrededor de las 17 horas las fuerzas revolucionarias ocupan Playa Girón. Aún bajo el fuego de la artillería, el comandante en jefe acude al lugar. Cayendo proyectiles nuestro, Fidel llega allí tranquilo, se baja, dice vamos a ver, y fue allí donde estaba un mercenario herido, caminó allí, luego fue a varios lugares. Redacta el parte para que lo manden que ya Girón ha sido tomado. El general de división de la reserva rememora con claridad meridiana la estrategia de Fidel para intentar capturar a todos los invasores. Nos lleva un muelle de cemento que hay allí en Playa Girón. Había dos barcos cerca de Playa Girón. Él es alto, con una linterna, haciéndole señales a los barcos. Y yo lo mismo le digo, comandante, ¿y para qué usted le hace señal a esos dos barcos que están ahí? Para ver si se equivocan. Creen que son mercenarios. Vienen a rescatarlo y le caemos cañonados. En la siena Gama Tancera se selló un pacto de lealtad con la revolución naciente. Bastaron 66 horas para aniquilar la brigada de asalto 2506, hecho que trasciende como la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina. Frente a la agresión externa, obreros, campesinos, estudiantes, el pueblo todo, refrendaron como única doctrina la de vencer o morir. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.